En mi gobierno, las familias poblanas transitaremos por la primera red nacional y estatal de carreteras seguras. Hoy las carreteras en nuestro estado tienen dueño, son los delincuentes. Por eso vamos a crear la red de policía estatal de caminos para brindarte asistencia y protección ante cualquier incidente. E instalaremos estaciones de atención a viajeros y transportistas donde daremos apoyo a quien lo necesite. Con este rumbo seguro, estarás mejor.